Buenos días, sean todos bienvenidos a esta cuarta sesión de webinars. Para el día de hoy tenemos como expositores a la doctora María Solórzano, al doctor Walter Serrano y a la doctora Diana Torres, quienes nos expondrán todos sus conocimientos acerca de la cirugía de Whipple, sus indicaciones y complicaciones. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer y su supervivencia a los cinco años es solo del 12%. La pancreatododenectomía, también conocida como procedimiento de Whipple, es la cirugía de elección para los adenocarcinomas ductales pancreáticos resecables y limítrofes resecables. Este procedimiento es sumamente complejo, por lo que plantea inmensas dificultades a los cirujanos. Es por ello que el día de hoy los expositores nos ampliarán acerca de este tema. Antes de iniciar con la primera intervención, abro este paréntesis para recordarles que al final de las exposiciones tendremos un espacio para que manifiesten sus dudas acerca del tema a través del chat de la plataforma. Una vez dicho esto, iniciaremos con la intervención del doctor Walter Serrano, quien nos hablará un poco acerca de las indicaciones de esta cirugía. Buenos días, gracias. Hoy tengo el placer de hablarles sobre las indicaciones de la cirugía Whipple. Este es un procedimiento sumamente complejo y de alto riesgo, muy utilizado en la cirugía moderna. Se utiliza frecuentemente para hacer la extirpación de tumores benignos y malignos que se encuentran en la cabeza de páncreas, en el dodeno, en la ámpula de váter y en el conducto colegocodistal, restableciendo también el sistema biliar pancrático. Entonces, en esta diapositiva se encuentran las indicaciones benignas y malignas de la cirugía de Whipple. A continuación, voy a hablar brevemente de cada una de estas, centrándome un poco más en la adenocastinoma de páncreas, que es la indicación maligna más común. Con respecto a las contraindicaciones de este procedimiento, tiene que ver con factores variables que están relacionados con los criterios de resecabilidad en cada caso. El adenocastinoma de páncreas es la neoplasia maligna gasintestinal más común en los Estados Unidos. A menudo tiene un pronóstico despavorable, ya que el diagnóstico, ya que el 80% de los pacientes ya tienen una diseminación regional o una metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Es importante resaltar que la cirugía es la única modalidad de tratamiento que es potencialmente curativa. Si me permites, vamos a ir haciendo comentario a medida que avanzas para así aprovechar las diapositivas. Pon la anterior. Nada más para dejarles a ustedes una reflexión y que les sirve en futuras conferencias. Por lo general, uno pone estadística de países donde se llevan bien las estadísticas. Y para nosotros, la referencia suele ser Norteamérica. Tanto por publicaciones como por acceso. Nada más quería comentarles que los exhorto a todos a que en cada conferencia que dan revisen, aunque sean imperfectas, las estadísticas nacionales. Eso está disponible online. Es el Registro Nacional de Cáncer. Yo les puedo mandar el link. Es un PDF que actualizan cada cierto tiempo. El último es del 2017. De manera que ahí ustedes pueden ver el listado de neoplasias y en qué, con qué frecuencia y en qué posición están en Panamá. Puede que el reflejo de eso no sea tan preciso como el de lugares que lo llevan mucho más sistemático, pero siempre es decir, es como un patrón de referencia. Es decir, puedes poner la parte epidemiológica de lugares conocidos, demostrados y publicados y puedes dar el contraste de la parte epidemiológica nacional. Solo que, por algún motivo, no hemos agarrado ese hábito de poner lo que hay en nuestro país. Es verdad que puede ser criticable. Es verdad que alguien te puede decir, eso no es cierto, es más frecuente de lo que estás diciendo. Todo eso puede ser verdad, pero es que no tenemos nada. Y ante no tener nada, podemos mostrar algo, que es el registro nacional que hay de cáncer. Eso está online, disponible. De una manera como para agregarte ahí que los exhortos que en futuros webinars, cuando hablen de estadísticas, sobre todo de cáncer, pueden agregarlo a sus presentaciones. Ok. Entonces, para entender las contraindicaciones de este procedimiento en el adenocarcinoma de páncreas, es importante conocer los grados de resecabilidad en este. Está el localizado irresecable, en el cual no hay metástasis a distancia, no hay evidencia de una distorsión de vasos importantes, como de la artíra mesentérica superior, vena mesentérica superior, la vena porta, y también tiene márgenes de disección claros alrededor del eje celíaco. Está el resecable límite o borderline resectable, en el cual la resecabilidad ya es dudosa, y el irresecable. En este ya incluye metástasis a distancia, un recubrimiento tumoral de la arteria mesentérica superior de más de 180 grados, puede tener compromisos de la vena cava inferior, un compromiso aórtico, y vena mesentérica superior irreparable u la oclusión de la vena porta. Déjame aclararte ahí, Walter, el borderline resectable, enséñame en esa foto dónde está lo borderline resectable. ¿Qué lo hace borderline? Exacto. Es el involucro o el compromiso de esos dos vasos sanguíneos. Eso no lo hace dudoso resecable. El borderline resectable es resecable, pero requiere reconstrucción vascular compleja. En otras palabras, el quitar un segmento de la mesentérica superior de la vena requiere una reconstrucción venosa que le agrega morbid mortalidad al procedimiento y el poder o no separar la arteria mesentérica superior, que es otro criterio de borderline, puede hacerse como puede que no se logre hacer. Es rara vez que reemplazamos la arteria, pero hay algunos centros del mundo que se dedican solo a reemplazo arterial de Whipple. Algunos están en Hong Kong, hay uno en Toronto, hay dos en California, Nueva York tiene un centro también. Así que el término borderline resecable no es que está la duda si se reseca. Es resecable, solo que la morbid mortalidad es alta y el beneficio es incierto. Ya es incierto un poco para el resecable, más incierto para el borderline. No me era para aclararte eso un poquito, ¿por qué le llamamos borderline? ¿Ok? Continúo. Entonces, como la segunda causa, la segunda indicación maligna más común están los tumores neuroendocrinos de páncreas. Estos son menos del 2% de los cánceres de páncreas. La prevalencia es de aproximadamente 25 a 30 por 100 mil habitantes en Estados Unidos. El comportamiento biológico de un tumor neuroendocrino individual es impredecible, pero se sabe que a mayor grado de tumor, metastasis en los cánceres linfáticos, en el hígado y de un tamaño más grande, generalmente indicarán un pronóstico menos favorable. Otra indicación es el tumor de estroma gastrointestinal. Estas son neoplasias, las neoplasias malignas mesenquimales más comunes que surgen del tracto gastrointestinal. Ocurren con mucha mayor frecuencia en el estómago, en el intestino delgado y en la región cojo rectal y muy rara vez en el dodeno en donde está la indicación de esta cirugía. Están las neoplasias mucinosas papilares que son neoplasias físicas del páncreas que crecen de los conductos pancáticos y que producen mucina. Estos tienen el potencial de volverse malignos, por lo que se han publicado criterios de diagnóstico para identificar entonces qué pacientes requerirán una asección quirúrgica. El coloniocasinoma distal es una neoplasia maligna e infrecuente pero que ha estado en un momento en la última década. Este se asocia con un mal pronóstico y al igual que la adenocasinoma del páncreas, la cirugía curativa es la única posibilidad de supervivencia a largo plazo. Con respecto al adenocasinoma de la ampolla de váter es una enfermedad rara representa el 20% de los cánceres periampulares resecados se sabe que tiene un mejor pronóstico que el carcinoma de páncreas y el cáncer de diás biliares y también la recepción curativa es el tratamiento que es más eficaz hasta la fecha. Con respecto al adenocasinoma duodenal esta es una neoplasia maligna muy rara pero que está agresiva. El tratamiento implica principalmente la recepción química completa cuando la técnica sea técnicamente partible y la quimioterapia y radioterapia tienen un papel como adjuvante. Otra indicación es la pancreatitis crónica o masa inflamatoria en la cabeza del páncreas. Esta es una forma rara de pancreatitis crónica en la que hay síntomas de obstrucción duodenal. El tratamiento conservador a menudo no tiene éxito. En este caso la pancreaticodonectomía es el abordaje quirúrgico preferido y los resultados son predominantemente favorables. Por último también esta cirugía tiene indicación en traumatismos pancráticos severos. Esta se reserva para pacientes con hemorragia incontrolable de la cabeza pancrática con ducto pancrático proximal o lesiones ampulares en la que puede haber una gran desvitalización de el dodeno y de la cabeza pancrática. Entonces como conclusiones este es un procedimiento sumamente complejo y de alto riesgo. Esta operación se realiza como yo te he dicho. defíneme sumamente complejo y defíneme alto riesgo. Sumamente complejo sería como que tiene una alta dificultad la técnica quirúrgica. ¿Cómo valoramos eso? Es decir es una percepción es una evaluación subjetiva es una evaluación objetiva es decir estoy poniéndote a pensar esto no es esto no es un examen acuérdate es decir esto es yo creo que les he dicho muchas veces y cuando rotaban conmigo se lo decía a mí me interesa más cómo piensan que lo que saben porque la imaginación es más importante que el conocimiento decía Einstein es bien importante cómo piensas lo que sepas va a cambiar cuéntame te lo digo porque una cosa es cuando tú lo expresas coloquialmente cuando uno habla y le dice wow eso sí está grande o chuso dificilísimo eso uno puede tirar esas expresiones pero a la hora de dar una conferencia o de dirigirse a una audiencia sobre todo aquí en las conclusiones quiero que me digas que es sumamente complejo pienso que es porque es un procedimiento que requiere una gran experticia y posee muchos pasos complicados en la técnica pues no eso no sería una serie compleja y alto riesgo puede tener una alta amor y mortalidad alta amor y mortalidad y eso para ti cuánto es que es alto para ti o en la literatura porque hay bajo riesgo intermedio y alto riesgo dependiendo de la supervivencia no tú me estás diciendo amor y mortalidad yo no te estoy preguntando el cáncer estamos hablando de un procedimiento qué sería para ti alto riesgo si yo te dijera que una cirugía tiene la probabilidad de que se complique en un 10% eso para ti es alto medio o bajo yo pienso que sería alto y si te digo 5 intermedio y si te digo 1 pienso que bajo entonces bajo para ti va de 1 a 4 intermedio va de 4 a 9 y alto va de más de 10% entiendes a dónde quiero llegar ¿verdad? sí entonces yo te lo puedo decir pero prefiero que lo busques porque cuando uno usa estos términos a veces ya están descritos y no es una percepción el riesgo quirúrgico tanto preoperatorio como transoperatorio está descrito la cirugía de Whipple no es de alto riesgo la cirugía de Whipple en centros y cirujanos con experiencia o entrenados en esto tiene una mortalidad de menos de menos del 4% en otras palabras un paciente no debería morirse por esta operación si está bien seleccionada y bien ejecutada dos la morbilidad de la cirugía de Whipple es de un 20% de manera que la morbilidad es la posibilidad que algo se complique desde una infección de sitio operatorio hasta un líquido de anastomosis o trombosis pulmonar pero la morbilidad no le da el riesgo quirúrgico el riesgo quirúrgico lo da la mortalidad ¿ok? entonces cuando a un paciente se le explica una cirugía de Whipple se le explica en porcentajes más que ponerle un título a la cirugía porque un paciente puede decidir yo no quiero esa morbilidad o yo no quiero esa mortalidad solo que se sopesa con el no hacerlo así que no creo que debes quedarte con la idea de que esto no sería de alto riesgo si esta cirugía la hace un cirujano que es la única operación que hizo ese año probablemente su probabilidad de la medicación sea alta y probablemente su mortalidad sea alta ahí sí te tengo que decir que eso le llamaría alto riesgo pero ahí es lo que llamamos en el argote patobiliar que el cirujano es de alto riesgo no que el procedimiento es de alto riesgo entonces si alguien que no está entrenado en algo hace una operación eventual eso es ofrecerle a un paciente alto riesgo así que ahí te entendería tu punto pero no estamos hablando de las excepciones estamos hablando de lo que queremos que sea la norma y la norma que esta cirugía debe ser hecha en centro de experticia por personal con experiencia de manera que no es de alto riesgo y lo de sumamente complejo creo que o te exhorto a que en tus conclusiones no utilices términos románticos o hipérboles que adornen tu conclusión porque al final no aportan entonces lo de sumamente yo lo quitaría es un procedimiento complejo ahí tendría que estar de acuerdo contigo en que la complejidad radica en tener toda la estructura diseñada para esto en otras palabras se requieren insumos se requiere presupuestos se requiere centros de tercer y cuarto nivel se requiere unidad de cuidados intensivos se requiere probablemente radiología intervencionista se requieren gastroenterólogos es decir se requieren distintos equipos o manejo multidisciplinario que es lo que le ofrece la complejidad al procedimiento que un procedimiento sea técnicamente difícil no lo hace complejo una cirugía de bomba una cirugía cardíaca es compleja por todo lo que involucra no porque el cirujano no pueda cogerle los puntos de la coronaria cuando hablamos de una cirugía compleja o lo que creo que tú te quisiste referir con la experticia es que hay intervenciones quirúrgicas cuya experticia demora en adquirirse y eso le llamamos curva de aprendizaje en otras palabras si alguien si yo le enseño a un residente a quitar un lipoma una bolita de grasa en el subcutáneo probablemente en dos tres casos él debe poder hacerlo pero la curva de aprendizaje de una pancreato de nectomía son 50 casos es decir luego de hacer 50 whipples un cirujano empieza a entender la operación y a minimizar moro y mortalidad así que creo creo que a eso te quisiste referir y te lo aclaro como curva de aprendizaje la curva de aprendizaje de un bypass coronario no me lo sé exacto pero tiene que estar por los 20 30 casos la curva de aprendizaje de cada cirugía puede indicar un poquito su dificultad técnica así que nada más te aclaro un poquito esa primera frase para que no sé qué es la idea que la whipple es un desastre la whipple es una cirugía que se diseña y se ejecuta cuando es necesaria solo que tiene una morbilidad asociada morbi mortalidad asociada dale continúa ok también para resaltar que nuevamente esta operación se realiza con mayor frecuencia para extirpar los tumores benignos resecar resecar para resecar los tumores malignos y benignos vamos a eliminar extirpar del léxico ese es un término más coloquial resecar es el término médico dale para resecar los tumores benignos y malignos que involucran la cabeza del páncreas el duodeno la ámpula de váter o el conducto colédico distal y como último punto la corredicación del procedimiento va a depender de la presencia de factores variables que están relacionados con los criterios de resecabilidad entonces antes que pase la diapositiva no es lo mismo algo que sea irresecable o inoperable a algo que esté contraindicado entonces hay algunas escuelas en el mundo que lo dividen como los criterios por lo cual un paciente no se debe operar o está contraindicado operarlo llámese problemas cardíacos llámese problemas pulmonares llámese trastorno de coagulación irreversible que le añaden a la morbid mortalidad un riesgo exagerado cuando algo es irresecable son los criterios que tú mencionaste entonces algo no se debe operar cuando depende de las condiciones del paciente o de la disminación metastásica del cáncer no todos tienen ese criterio de no operar en metástasis no sé si ustedes conocen el caso de el creador de Apple Steve ¿cómo es el creador de Apple? Steve Jobs Steve Jobs Steve Jobs Steve Jobs tenía un neuroendocrino de páncreas metastásico a hígado y lo operaron solo que después él no se quiso someter a trasplante hepático entonces es un tema un poquito de que no todo lo que da metástasis es que no se opera así que nada más para que diferencies lo que está contraindicado por condiciones del paciente para operar y lo que no se puede operar por detalles técnicos del tumor por irresecabilidad ok seguimos son las referencias y muchas gracias gracias Walter ya conociendo las indicaciones de esta cirugía es momento de continuar con la intervención de la doctora María Solórzano quien nos comentará la técnica quirúrgica buenos días mi nombre es María Fernanda Solórzano y hoy les voy a explicar el procedimiento de WIPO la pancreate de uvenectomía para fines de aprendizaje dividí la cirugía en tres fases que la primera sería la valoración la segunda fase sería la resección y la última fase es la de reconstrucción y la resumía en 18 pasos se inicia la cirugía con una incisión pueden ser pueden ser dos tipos las incisiones puede ser una incisión subcostal bilateral como vemos en la imagen subcostal pero sería bilateral así que al otro lado también o puede ser una incisión en la línea media desde la apófisis sifoide hasta la cicatriz umbilical como se muestra en la imagen cabe recalcar que este procedimiento es de cirugía abierta porque hay otras formas de realizar la cirugía ahora en la fase de valoración la fase de valoración tiene como fin determinar que sea factible realizar la resección lo primero que se va a hacer es evaluar cómo se encuentra el hígado las superficies peritoniales viscerales parietales se procede a abrir el epiplón gastrohepático y se examina entonces el tronco celíaco como se ve en la imagen en busca de ganglios linfáticos crecidos ahora el siguiente paso sería que el segmento ascendente perdón el segmento ascendente del colon y el ángulo hepático del colon se separan del duodeno y de la cabeza pancreática y se desplazan hacia la línea media como se observa en la imagen luego se procede a hacer la maniobra de cocher que la maniobra de cocher no es más que levantar el duodeno como se observa en la imagen y la cabeza del páncreas del retroperitoneo y esto se hace cada vez que se necesita intervenir en el duodeno la ampolla de váter la cabeza del páncreas aborta la cava por encima de los vasos renales como se observa aquí en la imagen y bueno luego el siguiente paso sería identificar la vena mesentérica superior y también se aprovecha para examinar el hilo hepático está el hilo hepático y la mesentérica superior que se observa aquí entonces si esta fase de valoración revela que no hay contraindicación para el procedimiento de Whipple entonces inicia la fase de resección ahí María Fernanda detente un momentito entonces muy importante que la hayas dividido en esas tres fases te felicito porque a pesar de que es la narrativa histórica hoy día la cantidad de imágenes preoperatorias y tecnología que tenemos nos ayuda mucho más a predecir esa resecabilidad que tú mencionas antes de quirófano de manera que esta fase usualmente fue diseñada antes de tener tomografías de multicorte es decir antes que pudiéramos tener una idea más precisa de si estaba involucrado o no las venas la porta y la arteria estas fases eran cruciales y en cada una de las que has descrito básicamente es asegurarse que no está invadida la vena cava superior esa es la maniobra que no está invadido el tronco celíaco que es la apertura del ligamento gastrocólico gastrohepático o hepatogástrico la maniobra la maniobra en la que abordas la mesentérica superior y la maniobra en la que exploras el resto de la cavidad peritoneal así que realmente hoy día nos quedamos con que esa primera fase solo es realmente necesario hacer la exploración peritoneal porque las otras estructuras con un alto porcentaje de precisión debemos tener unidad previa al menos que estés entrando a operar un borderline resectable y necesitas tener una idea más clara de qué tanto están involucradas las estructuras que ya conocen así que a manera de reflexión sigue siendo una fase solo que ya es más expedita es decir es más rápida ya nada más verificamos peritoneo y superficie hepática dale ok bueno continuando con la fase de resección entonces se procede a identificarse la parte proximal de la arteria hepática que sería esta de por aquí y la rama gastrodenal que sería esta que bueno ya se observa en la imagen que ya está cortada pero se pinza antes de cortarla se corta como se observa en la imagen luego se desplaza la arteria hepática hacia la línea media y el colédoco que ya está aquí cortada en la imagen pero se desplaza hacia afuera para entonces descubrir ahí el colédoco no es el que se transecta María Fernanda no no mira la flechita lo que dice ah el conducto hepático perdón correcto el colédoco se va en la resección acuérdate que el colédoco inicia donde entra el cístico lo que se transecta el conducto hepático común eso es lo que se transecta exacto y cambia y cambia el término transectar y elimíname el cortar se cortan los hilos y se transectan estructuras anatómicas transectar ok gracias doctor ok o seccionar también puedo usar seccionar pero transectar me gusta más a mí es más es más traducible al inglés dale ok transectar bueno ajá se desplaza el conducto hepático hacia lateral y bueno esto es para descubrir entonces la parte anterior de la vena porta que es la que se ve en moradito entonces solo se diseca la superficie anterior de la vena porta y si no hay si no hay invasión tumoral entonces se puede desplazar separar con facilidad el cuello del páncreas ok entonces se crea un túnel entre o sea el cuello del páncreas que no puedo mostrarlo pero o sea se crea un túnel entre la parte superior e inferior del cuello del páncreas y se procede entonces a disecar la vesícula biliar del hígado pues como se observa aquí en la imagen que ya está afuera la disecaron y luego se tiene que bueno doctor una pregunta o sea si no sé si usar resecar o extirpar aquí porque o sea resecar es cuando es con fines curativos de tratamiento ¿no? no acuérdate que resecar no es con fines curativos siempre a veces con intento curativo a veces no tú puedes resecar algo parcialmente así que la la vesícula se diseca o se reseca del lecho hepático porque no podemos dejarle la vesícula a alguien que no tiene donde drenar eso es todo no es porque tenga algún objetivo oncológico ok bueno ajá entonces luego de disecar la vesícula entonces se procede a realizar la división bueno transectar el el conducto hepático justo por encima del del cístico como se observa aquí en la imagen bueno ahora entonces hay o sea depende de qué procedimiento se haga si es una WIPO clásica o es una modificada como se observa en la imagen entonces esto sería una WIPO clásica en la clásica se transecta el el antro del del estómago y si fuera una modificada entonces se se transectaría el el a dos centímetros después del píloro o sea como aproximadamente por aquí que es lo que clasifica una pancreatoonectomía con conservación del píloro que es la modificada entonces luego continuamos con el Y1 el Y1 se divide más allá del ligamento de traits puse esta imagen para que observen el ligamento de traits y se se divide más allá del ligamento de traits se transecta perdón ajá luego se procede a transectar el cuello del páncreas como se observa en la imagen y ya entonces se diseca la causa del páncreas y el proceso del páncreas y el proceso y primero se separa de la vena mesentérica superior que es la que observamos aquí y se ligan las ramas más frágiles que drenan la cabeza del proceso del informe hacia la puerta y luego entonces se procede a la arteria mesentérica superior que es esta que observamos en la imagen y bueno en verdad leí que se supone que esta parte es el proceso más laborioso de la cirugía por la cantidad de vasos y bueno entonces esa fue la parte de resección ahora pasaremos a la reconstrucción que en verdad esto es la parte como que más importa para nuestro nivel que es lo que más preguntan que sería entonces diferenciar las anastomosis pues primero al lado izquierdo vemos la Whipple clásica que te aclaro María Fernanda a nivel de ustedes lo que a mí más me importa es las indicaciones y la anatomía no sé si alguien más te ha preguntado otra cosa el que tú entiendas la reconstrucción yo tengo residentes graduándose que todavía no entienden la reconstrucción así que de mi parte o de la cátedra que yo soy el que me encargo la parte patobiliar te digo que yo no tengo ningún requisito que tú entiendas la reconstrucción digo es bueno saber qué sucede y es bueno que ustedes entiendan que hay maneras de reconstruir y cómo ponemos las cosas de vuelta pero si tengo que escoger algo prefiero que sepas cuándo está indicado por qué se hace y quizás quién fue Whipple lo más que podría agregarte a eso como para saber la historia de la cirugía pero al final es que entiendas por qué se hace y cuáles son los los eventos anatómicos que ocurren es decir que uno esté orientado en lo que está ocurriendo en el abdomen dale continúa con ok entonces bueno la Whipple clásica primero acá a la izquierda se guían por los colores las anatomosis que se hacen la primera es la gastro y hay una ostomía entonces el verde gastro por estómago y hay una ostomía por el ese dibujito está mal no sé dónde lo sacaste pero tú mismo me acabas de decir que en la clásica se corta el antro está muy arriba eso no se hace hasta allá arriba alguien alguien lo dibujó mal debería ser como por aquí exacto ya uno va entendiendo tú misma me lo estás diciendo se transecta el antro estoy de acuerdo contigo dale ok entonces ajá bueno gastro y nostomía que es la primera entonces verde y entonces quedaría así luego se procede a la pancreático y la yunostomía que sería el páncreas se va toda esta porción la cabeza y se une entonces azul con azul y quedaría con el yuno luego la hepático y la yunostomía que simplemente es unir el conjunto hepático al yuno que es esta parte de acá y la entero enteroestomía que sería entonces la unión del yuno aquí esa no se hace no eso es eso es histórico eso se le llama descarga de brown y y se dejó de hacer desde la década de los noventas ya en el 2000 las reconstrucciones solo son tres anastomosis la pancreato y yuno la hepático y yuno y la gastro y yuno ok bueno entonces la modificada que es la que se preserva el píloro entonces se hace la dodenectomía parcial y entonces se procede a hacer la dueno y yunostomía el verde se une el dueno con el y yuno como se observa ahora acá en la imagen luego entonces queda la terminación ciega del y yuno proximal que es lo rojito y se procede entonces a la pancreato y yunostomía que sería el páncreas aquí se va toda esta porción y se une con el y yuno y luego entonces por último la hepática y yunostomía que sería la unión del colédoco y bueno o sea leí que esto debe tener 10 centímetros de distancia y de acá a acá deberían ser 15 40 ah 40 ah ok y bueno ya eso sería todo ah bueno quiero presentarles un vídeo que o sea muestra cómo se une todo dale ah déjame ok ok bueno en conclusión las las partes que se resecan sería la cabeza del páncreas el odeno el ducto biliar la vesícula y en ocasiones la porción del estómago es el antro entonces y el yuno proximal ajá y bueno esto se debe a que la cabeza del páncreas tiene una relación íntima con el dodeno y el ducto biliar entonces bueno como sabemos el ducto biliar transporta la bilis entonces hacia el intestino y si se presenta algún tumor en la cabeza del páncreas esto puede obstruir y esta obstrucción entonces va a producir que se acumule la bilis se reabsorba en la sangre no no María Fernanda detente ahí un poquito esa no es la razón por la que se quita el colédoco ah bueno porque es decir técnicamente no podemos separar el colédoco intrapancreático del páncreas es por eso que lo quitamos ok es decir un tumor periampular puede obstruir el colédoco eso es una presentación clínica y evolución de la enfermedad la razón por la que quitamos el colédoco en una WIPER es porque técnicamente no son separables es decir es lo que yo les decía ayer resección en bloc diseñamos una operación con estructuras aledañas o circundantes porque técnicamente no pueden ser separadas eso es todo ok ah bueno y también por lo de que comparten la irrigación las estructuras todas no necesariamente el ducto biliar sobrevive mientras mantengamos la arteria hepática y como la arteria hepática no la quitamos pues realmente él podría sobrevivir el detalle está que no podemos esqueletonizarlo de la cabeza de páncreas es decir está incrustado entonces es por eso que lo tenemos que quitar ok bueno Ana adelántalo hasta el minuto 50 por favor ajá bueno aquí está la parte de las anatomías dale ponle play ajá A va a corresponder a la parte del páncreas B el ducto biliar C pon pausa no no quiero criticar a la Mayo Clinic pero ahí no se hace la transacción del ducto biliar tú me acabas de decir que se hace arriba sí alguien se equivocó en poner la linita ahí se hace arriba porque la vesícula se va dale continúa ajá y bueno esa como ven esa foto es todo lo que sacamos y ahora la reconstrucción que sería lo que les expliqué anteriormente ya va que está como lento el video no yo creo que el video debe de tener una narrativa que nos está moviendo eso es todo ah sí bueno esas son las anastomosis la pancreatitis y ya muy bien y gracias 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 María como última intervención tenemos la participación de la doctora Diana Torres quien nos conversará acerca de las complicaciones asociadas a esta cirugía gracias doctora Ana por la introducción les voy a comentar sobre las complicaciones de la cirugía del cuipo se va a asociar con una importante morbilidad posoperatoria que como va a mencionar el doctor tiende a ser el 20% las principales complicaciones posoperatorias las podemos dividir de la misma cirugía que pueden ser fuga o fístula pancreática absceso intraabdominal hemorragia posoperatoria y del mismo sitio quirúrgico que puede ser infección o de licencia de la herida con los avances y el progreso de las técnicas quirúrgicas y las mejoras de los cuidados perioperatorios y críticos las tasas de mortalidad y morbilidad han ido disminuyendo nos vamos a enfocar más en las complicaciones de la misma cirugía sobre todo en las inmediatas las cuales abarcan la fístula pancreática la hemorragia posoperatoria el retraso del vaciamiento gástrico y pancreatitis del remanente y las complicaciones tardías tenemos la insuficiencia pancreática exocrina la insuficiencia pancreática endocrina colangitis y pancreatitis tardía la fístula pancreática va a ser cualquier comunicación anormal entre el ducto pancreático y otra superficie epitelial con la extravasación del líquido rico en enzimas pancreáticas se considera fístula cuando hay salida del líquido medible con cifras de concentraciones de amilasa tres veces superior al valor normal a través del drenaje quirúrgico o percutáneo la gravedad de la fístula se clasificaron por medio fueron clasificadas por el International Study Group of Pancreatic Fissile o el ISGPF quienes la dividieron en tres en la fuga bioquímica o grado A en el grado B y en grado C para el diagnóstico de la fístula pancreática se utiliza una determinación bioquímica del drenaje abdominal pero se comprueba su gravedad y su ubicación a través de una tomografía computarizada con contraste intravenoso el tratamiento debe incluir un apoyo nutricional añadido ya que son pacientes que entran en un estado hipercatabólico y necesitan una nutrición especial y de estar disponible la vía digestiva se prefiere esta ya que disminuye el tiempo de recuperación de la fístula y el tiempo intrahospitalario el uso de la somatostatina o análogos en realidad no hay estudios que indiquen que ayudan a disminuir el tiempo de curación de la fístula es más hay estudios recientes que indican que pueden provocar una fístula pancreática o de ya ver una preexistente hacerla mucho más extensa la antibiótico terapia es la parte más importante del tratamiento ya que se considera que el líquido que se está botando está contaminado entonces cuando se dan estos aspectos se utiliza una antibiótico terapia de amplio espectro mientras se toman muestras percutáneas para entonces hacer una terapia más dirigida y la intervención quirúrgica sería el último paso cabe destacar que este es un tratamiento escalonado va primero con la antibiótico terapia si todavía no se soluciona se utiliza endoscopía percutánea y ya de último de no poder recontrolar se utiliza una reintervención quirúrgica en el caso del vaciamiento gástrico va a ser consecuencia de la inflamación de la pared gástrica en el hecho de resección su diagnóstico puede ser de tres formas por estudio radiográfico gastrointestinal con gastrografía oral por endoscopía oral en caso de no realizar el estudio anterior o por tomografía computarizada abdominal el tratamiento es asegurar una correcta nutrición del paciente ya sea por vía parenteral o enteral se mantiene la sonda nasogástrica hasta resolución del cuadro y se puede utilizar la eritromicina el cual ha sido el único fármaco que ha demostrado ser útil siendo un agonista de la motilina y se puede utilizar ya sea en dosis como antibiótico o en dosis inferiores la hemorragia postoperatoria va a estar en menos del 4% de los pacientes y se va a clasificar en base a tres criterios que voy a mencionar más adelante vamos a tener hemorragia precoz que es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas y es por complicación técnica las hemorragias tardías son después de las 24 horas y son consecutivas a la erosión producida en un vaso sanguíneo por una fístula pancreática su diagnóstico es meramente clínico vamos a tener un paciente sudoroso taquicárdico somnoliento pálido e hipotensio la clasificación de la hemorragia ella se va a clasificar según su gravedad en leves y graves en temporalidad según sean precoces o tardías y según la localización que pueden ser intraluminales y extraluminales y el tratamiento va a ir acorde a sus características las leves precoces van a estar en observación las leves tardías y las graves tardías dependiendo si son intraluminales se procede a hacer una endoscopía para ver dónde está específicamente sangrado y luego se procede a una cirugía y en caso de ser exaluminales se procede a hacer un angiocat y luego una embolización y si son graves precoces se utiliza cirugía o un angiocat o una embolización y ya para terminar tenemos la pancreatitis postoperatoria que es un proceso inflamatorio inducido por la transección o devascularización pancreática evidencia reciente sugiere que su aparición puede causar una fítula pancreática más la incidencia de una pancreatitis no excede del 10% el tratamiento va a ser como el de una pancreatitis aguda hidratación intravenosa analgencia ayuno con nutrición parenteral bibliografía muchas gracias con la primera positiva por favor Diana la segunda ok no me hablaste del vaciamiento gástrico sí de retraso sí será que no lo pasaste ponlo porfa perdona estamos con dale 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 sí 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 no dónde está el vaciamiento dale para atrás me lo salté entonces aquí entonces aquí pensé que hablar un poquito más con qué frecuencia se presenta el vaciamiento gástrico el retraso del mismo vaciamiento el retraso del mismo vaciamiento con qué frecuencia se presenta el retraso del vaciamiento gástrico puede ser no sé sí recuerda que cuando uno responde queda mejor diciendo lo que es que lo que uno cree y por qué es tan importante porque mira en tu segunda diapositiva pusiste que el porcentaje de complicación de una whipple puede ir hasta el 60% eso contrasta un poco con lo que yo les acabo de decir de que la morbelidad no es tan elevada y lo cierto es que la razón por la que puede ser hasta un 60% es justamente por el retraso de vaciamiento gastrico el retraso de vaciamiento gastrico es probablemente la complicación más frecuente de una whipple que mucha gente no ve como una complicación el retraso de vaciamiento gastrico no es la consecuencia de la inflamación de la pared gastrica del lecho de resensión el retraso de vaciamiento gastrico es la denervación vagal que ocurre al quitar parte del estómago en otras palabras cuando te cuando explicó en antes la compañera el el explorar la parte del tronco celíaco la transección del del antro todo eso lleva a una denervación de las ramas vagales terminales en la curvatura menor y mayor y eso lleva a una disfunción parasimpática sobre todo vagal lo que hace o lo que lleva a retraso de vaciamiento gastrico y aprovecho esta complicación para explicarles por qué existe ahora una whipple modificada que se me olvidó antes preguntárselo a María y es porque nos dimos cuenta que en la whipple clásica el vaciamiento gástrico se presentaba con mucha frecuencia y algunos cirujanos empezaron a preservar el estómago transectando el dodeno cuando fuera posible y el porcentaje de vaciamiento gástrico cayó al 20% de manera que la única ventaja que tiene la whipple preservadora de píloro o pyloros preserving pancrato de nectomy que así se dice en inglés es que disminuye el vaciamiento gástrico el vaciamiento gástrico mucha gente lo ve como algo muy importante pero todo el que se dedica a operar whipple sabe lo que un paciente sufre con vaciamiento gástrico a mediano y largo plazo eso es algo que no siempre podemos reparar porque es una denervación vagal de manera que a veces es una consecuencia inevitable y a veces una consecuencia inevitable entonces era para correrte un poquito lo del vaciamiento gástrico en cuanto a setiología y que se presenta con bastante frecuencia su diagnóstico se puede hacer en tres formas no se puede hacer por CAT no se puede hacer por estudio radiográfico intestinal al menos que se haga un estudio dinámico en ese sí se puede hacer un estudio con gastrografina lo cual lo haríamos bastante después porque a nadie recién operado de Whipple le ponemos a atracar contraste así que es un diagnóstico más clínico que radiológico pero radiología puede ayudar la endoscopía oral lo único que te dice es que el estómago está dilatado no te diagnostica retardo en vaciamiento gástrico si lo que te dice es que lo que está en el estómago no pasó al deyuno como tú esperabas la motilidad gástrica es la que está afectada hay algunos medicamentos de motilidad gástrica pues sí la sonda nasogástrica funciona no funciona para nada es más yo no le dejo sonda nasogástrica a los pacientes post Whipple entonces la sonda nasogástrica lo que hace es que descomprima un estómago que está lleno de líquido así que lo usamos en caso de que el paciente esté muy sintomático o haya que descomprimir el estómago pero mientras esté con restricción alimentaria o nada por boca la verdad es que el estómago no se debe llenar de ningún alimento y se puede llenar de líquido sí pero tampoco es suficiente como para una zona nasogástrica y la zona nasogástrica no soluciona el problema quise hacer un alto en esto porque siento que lo pasaste rápido y realmente de todas las complicaciones de Whipple la que probablemente más les va a tocar ver si algún día rotan a día de pato biliar sea el retardo en vaciamiento gástrico y eso es lo que eleva la morbilidad de la Whipple pero no todo el mundo la toma en cuenta como una morbilidad importante pero bueno es morbilidad si la herida se infecta se soluciona pero es morbilidad así que entiendo que le pusiste énfasis a las más severas y creo que está bien las fístulas y las hemorragias y los LIC pero esta es probablemente la más frecuente al igual que la infección de sitio operatorio ok creo que hay algunas preguntas no sé si tú las modelas Ana sí doctor muchas gracias a todos los expositores bueno yo solo quería agregar que resaltando bueno ya realmente el doctor Cukier se adelantó y lo mencionó que esta cirugía realmente lo que requiere es un cirujano que tenga mucha habilidad y experiencia entonces leyendo encontré que de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer ellos mencionaban que realmente cuando esta operación se realiza en hospitales que son pequeños o más bien por médicos que tienen menos experiencia hasta 15% de los pacientes podrían morir como consecuencia de las complicaciones quirúrgicas pero cuando se realiza en centros oncológicos por cirujanos que realmente tienen más experiencia en cuanto a este procedimiento menos del 5% de los pacientes que creo que el doctor ya lo había mencionado mueren como consecuencia directa de la cirugía entonces como parte de las preguntas José Ábrego pregunta que si existe otra modalidad para hacer la cirugía de Whipple si existe o sea por ejemplo la que expliqué fue cirugía abierta también puede hacerse por la paroscopía y bueno la última es que se puede hacer por cirugía robótica eso es lo más nuevo ok Lina Ospina pregunta que si en el tratamiento de la hemorragia grave se prefiere la cirugía o la embolización siempre que sea posible se tiende a realizar una arteriografía y la embolización del vaso sangrante porque se ha demostrado que no tiene resultados inferiores con respecto a la cirugía y su mortalidad es incluso inferior en torno como al 20% ok ok Yerrel pregunta que si hay alguna diferencia o variación en cuanto a los pasos del procedimiento de Whipple al realizar los dos tipos de incisiones subcostal y la parotomía medial esa no la sé bien no no la hay la única razón por la que se escoge la línea media o subcostal bilateral es por un tema anatómico del paciente hay pacientes que tienen un ángulo pequeño debajo del sifoides y cuyo acceso no lo va no te va a permitir un acceso a movilizar todas esas estructuras que ya mencionó desde el colon hepático hasta el trite pasando por arriba del estómago así que el abordaje convencional es línea media el optativo que yo lo hago yo diría en un 20% de los casos es una subcostal bilateral es un tema nada más de anatomía del paciente y cómo puedes tener acceso a las estructuras que hay que movilizar o resecar así que es un tema nada más de comodidad a la hora de estar en quirófano pero no no hay ninguna diferencia porque al final lo que se colocan son retractores automáticos los cuales usualmente hacen el trabajo de exposición así que es por eso que se coge una u otra pero suele ser línea media bueno con esta última respuesta pues damos cierre a este webinar muchas gracias a todos por asistir bueno esperamos haber resuelto sus dudas y gracias a los expositores y sobre todo al doctor Cukier por moderarnos durante este webinar así que listo bueno gracias a todos yo quizás contrasta lo de hoy con lo que yo les comenté ayer yo había entendido mal yo sentía o entendía que el webinar iba orientado a un caso clínico así que esta modalidad también me parece bien no es nada no es ninguna penalización solo que cuando uno escoge un caso clínico puede hacer exactamente lo mismo que ahorita pero a manera de caso clínico es decir un caso clínico presenta el caso clínico y vas disecando al momento de diagnóstico al momento de la intervención al momento de las complicaciones solo que la manera en que funciona mi mente la mía me acuerdo mejor cuando lo fijo con un paciente o con un evento que cuando escucho una diapositiva abstracta es la manera en que yo proceso la información todo el mundo tiene su estrategia de acordarse de cosas entonces por eso para mí siempre la rotación clínica más que estar presentes es tener la oportunidad de utilizar un caso clínico así uno dice oye me acuerdo un caso que vimos me acuerdo la señora que estaba en la cama tal que era lo que tenía ese paciente entonces a veces eso te ayuda también a recordar eventos a recordar procedimientos a recordar diagnósticos tratamientos así que esta modalidad también me parece bien yo no la veo mal nada más que quizás yo interpreté que vamos a hacer los tipos casos clínicos pero es válido cualquiera de las dos yo creo que al final la información era la que queríamos la que se mostró y la que se quería discutir ok listo chicos fue que se han hecho un saludo no 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 Gracias.